Vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, estoy parado, señor Televisión, realmente, una de las personas más importantes de la historia de la televisión, hay que decirlo, hay que decirlo que es mi lactiguillo, el señor Gerardo Sofón. Un abrazo, mi respeto, Gerardo, un beso. ¿Cómo andás, Gerardo? ¿Bien? Estoy conociendo las caras, me cambiaron caras. Tenemos un nuevo integrante, Lucas Carrasco, que está haciendo su debut en la televisión. ¿Algunas palabras, Gerardo, para Lucas, que recién empieza? Buena suerte. Buena suerte. Y después vamos a explicar que... No sabés dónde te metiste. Vos entraste a la televisión hace como muchos años, todavía no... 50 años voy a cumplir en julio. ¿Vas a hacer una fiesta, algo, no? Algo haré. Algo. ¿Invitándome? ¿Puede caer el 4 que me cumple? ¿Cómo? ¿Puede caer el 4 que me cumple, así me ahorro todo y... Bueno... Estaba reuniendo la fiesta. Lo voy a considerar. Bueno, gracias. Pero el 4 de julio también es el... También. No quiero competir con la embajada de Estados Unidos, casi. Ah, también, puedo ir ahí. Sí. Bueno, a ver, ayer tuviste un momento delicado al aire, ¿no? Porque tuviste un llamado de una señora que estaba muy sola, ¿no? Sí, me ha pasado, no es el único caso. En todos estos años de tener esa posibilidad de contactarme telefónicamente con el público, me ha pasado, hay casos conmovedores, no sé si se acuerdan un taxista que alquilaba el taxi y la diferencia que le daba era muy exigua, como por mantener a familia y ganó... Raro, ¿no? Y ganó un coche. Justo ganó un coche, entonces me dice, ahora tengo mi taxi propio, ya lo estaba pintando. Le cambiaste la vida. Difícil de zafar una situación así, ¿o no? Sí, no sé por qué le ponen, le salva la vida. Sí. Tampoco es lo que me digo, no quiero ni ser ni salvavidas, ni nada. Simplemente me toca un caso así, como me ha tocado, son excepciones, pero en todos estos años deberá haber una docena de estos casos, de gente que llama por teléfono, está sola en la casa. Y fíjate que esta mujer mandó un solo cupón, salió un cupón entre los 20 y pico mil que se sortea, que es una cosa tan aleatoria. Y la encuentro así, en soledad, en silla de ruedas, y evidentemente también la emoción que vive al sentirse comunicada a través de la pantalla con la televisión. ¿Vos pensás que hay algunos...? Conmigo. Y no especulo con eso. Ah, a propósito de eso. ¿Vos pensás que hay algunos conductores que... Por eso aclaro, no me voy a hacer el conmovido ni nada, me conmueve. Pero trato de levantarle el ánimo, es lo que hice. Le digo, bueno, está bien, queda tranquila, respirá hondo, tenés agua, que no le podía decir, tenés a alguien que te alcance un vaso de agua. Como me pasa con otros casos, cuando la que me atiende está muy nerviosa, le digo, bueno, decirle a tu hija que tenés un vaso de agua. Entonces le digo, ¿tenés la posibilidad de tomar un trago de agua? Sí, bueno, te doy tiempo, tomá el vaso de agua, respirá hondo y después seguimos. Y nada más. ¿No hacer un show de sufrimiento? Sufrimiento. Claro, desde ya que no. Si lo que me interesaba era... ¿Llegaste alguna vez en tu programa? Si cierta persona tuvo la actitud de llamar, de mandar un cupón, de alguna manera está marcando esperanza. Si llamó es porque tiene la esperanza de que salga ese cupón. Salió, entonces eso es lo que yo quise marcarle a ella. Que no pierda esa esperanza, porque justo en el que cortó la manzana anteriormente salió el auto. Ayer entregué el primer auto de la temporada. ¿La señora ganó algo? Pero si le tocaba seguramente lo tenía que hacer plata. ¿La señora ganó algo? ¿Eh? ¿La señora que lloraba ganó algo? Ganó 500 pesos. Es el mínimo a los que no sacan nada. ¿Alguna vez lloraste? Porque, digamos, estamos viendo que una vez por año, dos veces por año, Tinelli, por ejemplo, llora, ¿no? Se emociona mucho y llora. No, en serio. Tinelli llora siempre, no... Se conmueve en cámara, digamos. Y casi es el único que llora. Claro, ¿no? ¿Vos lloraste? No, no es el único. No, en cámara no. No. En cámara no. Bueno, no. ¿Y en la vida? Una sola vez... En la vida habrá llorado. No, una sola vez porque conté cómo murió Guito, mi hermano, los últimos minutos y tuve que pedir una pausa para no estar llorando en cámara. Porque yo creí que lo iba a poder recibir. ¿Te parece que es una flaqueza que no hay que mostrar en cámara? No, para nada, pero no... Me parece que no es el trabajo nuestro llorar en cámara. Es un artilugio que está muy de moda ahora, ¿no? El trabajo nuestro es entretener a la gente, o dar la información o lo que hacen ustedes, debatir temas que son de interés público desde distintas ópticas. Pero es como un artilugio que se usa ahora, que está de moda. Todo el mundo llora en cámara, las vedettes, la moda... Cualquiera llora en cámara... Raro, ¿no? Sí, sí, sí. Es uno de los recursos de la televisión actual. Hay mucho llanto fácil, ¿no? Vos que... Sí, sí. Cada vez hay más, ¿no? Sí, hay algo que es un error, pero que califica bien, las lágrimas de cocodrilo. Claro. Porque en realidad, la hebra de cocodrilo no llora, sino que tiene demasiada presión transportando a sus crías, todos en la boca para llevarlos al agua.